El Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Tarazona se convierte estos días en una auténtica galería de arte con obras realizadas por sus propios alumnos con materiales de desecho. El centro finaliza así un proyecto educativo llevado a cabo en los últimos meses. Se trata de una exposición del proyecto Reciclarte, que es ya uno de los múltiples proyectos que vamos haciendo a lo largo de los distintos años. El año pasado, por ejemplo, hicimos uno en torno a la comarca y todo el turismo relacionado con la comarca, los pueblos, Tarazona, etc. Y este año, a raíz de una iniciativa particular de unos niños pequeños que dijeron que cómo podían reciclar las cosas, pues nos hemos decidido hacer un proyecto de innovación todo el centro, porque es internivelar desde primero de infantil hasta cuarto de la ESO, sobre reciclar y cómo con cosas que se desechan, materiales en desuso de reciclaje, se pueden crear, como habéis visto en la exposición, pues incluso casi me atrevo a decir que verdaderas obras de arte hechas por nuestros alumnos, a imitación de los artistas que previamente han estudiado ellos en las clases. Pretende que tomemos conciencia al verla de lo que es y de lo que podemos hacer en nuestras propias casas y en nuestro entorno con el reciclaje de las cosas que en principio desechamos, o bien porque no nos sirven o porque ya las hemos utilizado. Podemos volver a reutilizarlas y además incluso crear cosas bellas, como la mayoría de todos estos murales que habéis visto, en especial, bueno, a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo gratamente, que es a partir de una fotografía de estas inmejorables vistas que tenemos desde el colegio, de la catedral y el casco viejo de Tarazona, pues por medio de vasos, de papeles, de desperdicio en ese sentido de materiales que hemos desechado, pues hemos creado un gran mural copiando la fotografía. A mí me parece que eso ha sido algo, se nota que son los mayores ya del colegio, en concreto los que hacen plástica, pero hay que reconocer que tiene su mérito. A mí es algo que me ha impresionado. Artistas como Joan Miró, cuya última obra de grandes proporciones, han esculpido los niños y niñas del colegio con materiales reciclados. Por ejemplo, aquí a nuestra derecha podemos comprobar, como habéis visto ya, una serie de piedras que han recogido los niños en el campo y imitando, tratando de imitar a Joan Miró, pues las han coloreado con sus colores preferidos y las formas típicas que Joan Miró utilizaba en sus cuadros y en sus diseños. Se puede ver todo desde mapas conceptuales que representan de alguna manera todo el trabajo realizado en el aula, se pueden ver también vídeos de otras actividades que se han hecho, se pueden ver muchas cosas trabajadas en clase y hay otras que no se pueden ver pero que también se han hecho, porque por ejemplo, aprovechando que estábamos hablando del reciclaje, pues se ha visitado el punto limpio de la ciudad, se ha visitado la potabilizadora, se han trabajado los distintos aspectos en los que todo lo que sea reciclar, reutilizar, pues se manifieste de alguna manera. Sobre todo ha servido para concienciarnos de la necesidad que tenemos de cuidar nuestro medio ambiente, hemos aprendido que debemos ser conscientes de que hay que reciclar para poder vivir en este mundo. Una exposición con un mensaje muy claro que también persigue fines solidarios. Hemos aprendido también, por aquello del aprendizaje y servicio, que todo aprendizaje tiene que tener un compromiso con la sociedad y en este caso, como has podido observar también en el donativo que dan los padres al entrar, que es un euro simbólico, se va a recoger todo este dinero y se va a través de la fundación de la congregación de Juan Bonal, nuestra congregación, pues se va a destinar a los afectados en Perú por todas las inundaciones que ha habido en aquella zona para intentar de alguna manera paliar. Por lo tanto, aprendemos cosas pero también las ponemos en servicio de los demás. Desde el martes han recaudado ya 100 euros a los que se sumarán los donativos que se recojan en la tarde de este jueves, última oportunidad de visitar esta muestra Reciclarte.